¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy DIPNMC El día de hoy Estamos a domingo, 4 de mayo Son las 1.37 Llevo a dormir y bueno Les cuento, el día de hoy me levanté como eso de las... 9, 8, 9 Y bueno Fui a acompañar a mi mamá Bueno, a todos Me compré unas cosas Este... Que necesitaba para la cafetería Luego de ahí fuimos Compré Las estampas que me faltaban Del álbum, me faltan nomás 8 estampas Son 4 De España 3 de Brasil y una de 4 de España Bueno, ahorita les digo Después de ahí fuimos a ver A mi papá a jugar Tenis de mesa Este... Y bueno De ahí fuimos a comer, estuvo muy buena la comida Fuimos con todos amigos y así Nos vinimos para la casa Sacamos a pasear a las perras Este... Vi un rato la tele Y jugué ping pong con mi hermano Aquí en la casa Eh... Pumas perdió Quedaron... 4-2 Y... Toluca Tijuana Ganó... Toluca Eh... No me acuerdo bien el marcador Eh... De ahí... Este... Más noche estuve jugando como a las... Como a las 12 Andaba jugando a Minecraft Estuve jugando un buen rato Ahí en servidores Eh... Pero pues luego me di mucho sueño Me puse a jugar este... Un poco... Eh... Solitario, bueno en mi... En mi mundo Y ya... Entonces ahorita estoy muerto de sueño Eh... Y bueno... A ver... Aquí están... Esas son las más las que me faltan La 37... La 41... La 45... La 114... La 118... Esas son las ambas que me faltan nada más Ya tengo todas La doble 0... La de... La de Coca-Cola... O sea bueno... Entonces bueno... Creo que sea todo gente... Me despido... Nos estamos viendo... Bye...